No saben cuándo me aleja enfrentar un gran amigo No saben cuándo me aleja enfrentar un gran amigo Ese que creció conmigo haciendo buenas pigencias Ese que creció conmigo haciendo buenas pigencias Ese fue asesina y justa, dejará de ser tu amigo Porque hoy perderás conmigo en el pueblo de la justa Porque hoy perderás conmigo en el pueblo de la justa Ese vino el Perú, la pinta de las velitas Y yo creo que esa rotita se la voy a colatar Y yo creo que esa rotita se la voy a colatar El hombre se ha equivocado, el porqué le voy a decir Prenda una vela pa' ti, porque estás eliminado Prenda una vela pa' ti, porque estás eliminado Ay, si estoy equivocado, mamito te voy a decir Si yo estoy eliminado, dime qué será de ti Si yo estoy eliminado, dime qué será de ti Eso es lo que tú crees, dice un hombre inteligente Ay, pues yo simplemente vine a coronarme rey Ay, yo que yo simplemente vine a coronarme rey Él quiso exponer su ley Y yo soy rey vallenato Subió a coronarse rey Y bajó siendo un payaso Subió a coronarse rey Y bajó siendo un payaso Es cierto lo que expresó En mi cacerra y vallenato Es cierto lo que expresó Hay de que no hay vallenato Y en la junta se encontró Su piedrita y el zapato Y en la junta se encontró Su piedrita y el zapato Esa es la final Señores Dos décimas cada uno Dos décimas con tema Décima con tema El tema Helmer Dallan Hay que darle al Helmer Dallan Ese es el tema Inicia ahora Dallan ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas de un tiene pulmón! ¡Muchas de un tiene pulmón! ¡Ay, se canta bien ligero! ¡Claro si es el compañero! ¡Hombre de Lucas Rancón! ¡Al copado de un adornión! ¡Permítame que le explique! ¡El nació aquí en el Fique! ¡Y se liga de San Juan! ¡Le cantó al del rayar! ¡Que es el hijo del cacique! ¡Le cantó al del rayar! ¡Que es el hijo del cacique! ¡Resulta pasar y sucede! ¡Voy a darle una pernicia! ¡El decir joven Patrizia! ¡Pero la gente lo quiere! Él es el hermano de ustedes, de una manera cordial, lo tenemos que apoyar. Hijo de Dios me desvía, ya se fue Martíngelía, pero él no se fue allá. Ya se fue Martíngelía, pero se fue Martíngelía. Pero qué es Martíngelía, si se fue Martíngelía, es hombre que tiene cría y triunfando lo verán. Yo no sé lo que dirán, una persona bendita, una persona esquitita. Da ya si viene con toa, grabó con Rolando Ochoa, muchas canciones bonitas. Grabó con Rolando Ochoa, muchas canciones bonitas. Hoy en Cuba va a pelear, si la gente lo disfruta. Hoy va bien aquí en la junta, hasta hoy llegó el de hoyán, y uno va a llevar por hoyán. Resulta que se sucede, sé que la gente lo tiene. Les digo, oye, en mi canto, vamos, voy a hacer un cacho. Que es un viejo de Dios me desvía, vamos, voy a hacer un cacho. Que es un viejo de Dios me desvía. Bueno, bien, ahora, pies pisados, señores. Tres versos, pies pisados. Tres cada uno. Y dice usted, Sara, pies pisados, oyeron, pies pisados. ¡Pies pisados! Ahora te preguntaré, hoy de ti pues qué será. Si en décima te maté, ahora te voy a rematar. Si en décima te maté, ahora te voy a rematar. Ahora te voy a rematar, en cuestión de un segundo. Tranquilo, podéis soñar, que se lo hace todo el mundo. Tranquilo, podéis soñar, que se lo hace todo el mundo. Que se lo hace todo el mundo. Si acaso se va tercero, si acaso se va segundo. Julio sale ser el primero, si acaso se va segundo. Julio sale ser el primero. Julio sale ser primero, de otra forma improvisada. Pues deje de ser mustero, que aquí no queda de nada. Pues deje de ser mustero, que aquí no queda de nada. Y aquí no queda de nada, resulta su ser y pasa. Aquí ganó Julio Sala, aquí ganó Julio Sala. Aquí ganó Julio Sala, aquí ganó Julio Sala. Aquí ganó Julio Sala, aquí ganó Jaluraza. Yo sigo entre mi escala, yo soy pelón que tiene raza. Pero usted no tiene nada. Soy pelón que tiene raza. Pero usted no tiene nada.